Yo soy de Merlo, boludo. ¿Soy del oeste también? Sí. ¿Hincha del depo o hincha del argentino? Creo que del depo, o sea, sinceramente está todo piola con los dos. ¿Con Merlo Norte? Claro. ¿Fuiste a la cancha alguna vez? No. ¿Te gusta el fútbol? Más o menos. Por eso no soy tan fan de todo eso. ¿Pero qué estabas? ¿En el parque San Martín por ahí? No, estaba en 34 y medio yendo para Ferrari. Ah, la ruta esa. Ruta de asientos para adentro. Claro, pasando eso llegás a Gavoto y Gavoto son tres cuadras pendientes para adentro. Por duro. Tiempo libre me gusta mucho juntarme con amigos del barrio o con gente así que, nada, o lo que hace mucho no veo, o mi familia, o ir al campo. A mí me gusta, tipo, ir con mi familia. ¿Ir a el campo? Sí, mi vieja vive en Luján, en un campo. Qué lindo. Es como, te conectás ahí. Y sí, ahí te desconectás. Tipo, la ruta más cercana está a 20 minutos, entonces, campo, campo, ¿no? Es, nada. Tipo, vas allá, te desconectás, salís a la mañana, corte ahí con los perros. Estás afuera con otro aire, ¿no? Sí, siempre desde que me inicié en esto como DJ, no hace Remi, ¿sabes? Sí, siempre. Arranqué con haciendo Remi. Fue la fan del Tao, entonces quería ser como él, tipo, me acuerdo qué tiempo lo luchaba y lo trataba de llevar a cabo y nunca me salió. Y bueno, ahí fue como cuando me viene en el mundo del Remi. Yo, al ser Remi, tipo, es como probar siempre diferentes opciones. Entonces, como que fue, fui inspirándolo ahí, tipo, en el momento. Y él me dijo, claro, y yo ponele, hasta ese momento no me gustaba que me llamen como DJ Alan Gomez. Yo quería sacarme el DJ y ponerle en el momento de costado. Claro, yo era Alan Gomez solo, tipo, porque yo me sentía como que no quería ser más DJ, yo quería ser productor. A mí lo que me funcionó, tipo, como personal, fue el meterle todos los días, levantarme temprano todos los días, ¿entendés? Y estar ahí, pendiente. Un trabajo. O sea, un trabajo que no te pagan, encima, porque yo cuando inicié con esto, yo no pensé nunca en la guitarra. Bueno, era como hacer música, la que yo quería escuchar, ¿entendés? Tipo, porque me hacía falta, no sé, un Remix, listo, hacía un Remix y, bueno, capaz que funcionaba, pero era lo que para mí necesitaba ponerlo. Claro. Entonces fue como un no por plata, porque hoy en día también, tipo, muchos dicen, oh, sí, estaría bueno meterle la música porque te deja plata, que todo el otro. Y termina haciendo que no te funciona nada porque terminas haciendo algo que no es de corazón. A mí no funcionó mucho eso, que me dejé fluir mucho tiempo, tipo, como de solamente eso y meterle todos los días, boludo. Yo creo que la disciplina en este trabajo, o a mí, tipo, como que me sirvió un montón. Yo creo que nunca me llamó la atención la gira, ponele, o la joda. ¿No? O sea, yo tenía 17 años, ponele, 18, y yo ya arranqué a trabajar con esto. Y era como tocar e irnos, tipo, como que nunca quedarnos, nunca tomar el juego, ponele. Tipo, yo no tomo alcohol, entonces como que nunca me fui más allá, ¿no? Y tampoco me gusta como tener sueño o estar como ahí, como a las 6 de la mañana, todo mal, ¿eh? Entonces como que prefiero levantarme temprano con la familia, ¿entendés? O siempre fui así. ¿No?